El caso de Lucio Dupuy Hola a todos, tres veces por semana en este canal te traeremos los crímenes que han impactado a todo el mundo, desde desapariciones hasta los más terribles asesinatos. Injusticia, impunidad, corrupción y las más duras sentencias serán los acompañamientos de estas historias. Antes de comenzar con el relato, te pido que te suscribas y actives la campanita con todas las notificaciones. Tampoco olvides dejar tu like, ya que de esa manera podré seguir creando contenido. Sin nada más que decir, analicemos juntos todos los detalles de esta historia criminal. Lucio Dupuy nació el 5 de julio de 2016 en General Pico, Argentina. Sus padres, Cristian Dupuy y Magdalena Espósito Valenti, quienes eran oriundos de esa ciudad pampeana, se mudaron a la ciudad de Luján, en la provincia de Buenos Aires, donde el hombre trabajaba en el zoológico de la ciudad. Durante el primer año y medio de vida de Lucio, Cristian y Magdalena permanecieron juntos, pero la convivencia resultaba difícil. A principios de 2018 se produjo la separación de la pareja. Magdalena regresó a General Pico, La Pampa, junto a Lucio. Ese año, la joven madre vivió entre Santa Rosa y General Pico. Aunque en esta época la mujer ejercía la patria potestad del niño, Lucio solía quedarse con bastante frecuencia y durante largos días, junto a sus tíos y abuelos paternos en General Pico. Ante esta situación que observó la familia Dupuy, les pareció preocupante que el niño careciera de un hogar estable. Con la intención de darle a su sobrino un lugar donde pudiera crecer rodeado de cuidados de manera permanente, el tío del pequeño, Maximiliano Dupuy, quiso hacerse cargo de él. Lo conversó con su esposa Leticia Noemí Hidalgo, y ella estuvo de acuerdo. Así, en septiembre de 2018, le pidieron a Magdalena que le permitiera a Lucio quedarse a vivir con ellos. En un primer momento, ella se negó, pero el 27 de noviembre de 2018, se puso en contacto con Maximiliano, solicitando que fueran a buscar al niño. La madre y el tío de Lucio realizaron una exposición de motivos en la Unidad Funcional de Género y Niñez de la capital pampeana, y declararon que los tíos paternos se los llevarían a otra ciudad. En ese entonces, hubo una esperanza para el pequeño. Sus tíos lo llevaron a su nuevo hogar, con todos los documentos legales necesarios en esa instancia. Con ellos tenía su propia habitación, sus juguetes, amor y cuidados. Junto a sus tíos, Lucio era feliz, le gustaba vivir ahí y tenía mucho contacto con sus abuelos paternos. Cristian también lo veía asiduamente. Magdalena solo hablaba con él por videollamadas, porque su economía no le permitía viajar de Santa Rosa, a donde vivía el niño. En febrero de 2019, Magdalena se puso en contacto con los tíos de Lucio. Les informó que se iría a un largo viaje como mochilera a Córdoba, otra provincia de Argentina, y necesitaba con urgencia firmar los papeles para ampliar los derechos de Maximiliano y su esposa sobre el menor, lo cual realizaron a la brevedad. Los tíos lograron inscribir a Lucio en la guardería en marzo de 2019, pero al tener conocimiento de la situación, las docentes les informaron que, si la madre se presentaba y quería retirarlo, ellas debían entregárselo. Al tener esta nueva información, la pareja comenzó a averiguar cómo proceder para obtener la guarda del niño, dejando en claro que no querían apartarlo de su madre, sino asegurar el bienestar del pequeño. Por esa razón, recurrieron a la jueza de familia Ana Clara Pérez Ballester, titular del juzgado de la familia Niñas, Niños y Adolescentes 1 de la provincia para solicitar que les concediera la guarda de Lucio. La jueza finalmente concedió en agosto de 2019 la tutela del niño para Maximiliano y su esposa. Con este nuevo estatus, la familia pensó que tenían un peso mucho más importante sobre la tenencia del pequeño. En paralelo con todo ese proceso, Leticia, la esposa de Maximiliano, había quedado embarazada y estaba a la espera del nacimiento de mellizas. Sin embargo, la pareja seguía viendo a Lucio como su niño amado y por eso tomaba todas las medidas para protegerlo y cuidarlo por la vía legal. En marzo de 2020, casi en simultáneo con el nacimiento de las mellizas primitas de Lucio, Maximiliano y Leticia recibieron noticias de Magdalena, quien exigía llevarse a su hijo a Santa Rosa. Maximiliano le dijo que eso no era posible, ya que la tutela, resguardo y responsabilidad sobre Lucio era tanto de él como de su esposa, pero le recordó que ella podía ir a verlo cuando quisiera. A partir de ese momento, la mujer dio inicio a un litigio que no solo tuvo repercusiones en el plano judicial, sino que tuvo un alto impacto familiar. Al final repercutió, y mucho, en el bienestar de Lucio. Magdalena consiguió el patrocinio de una abogada de La Pampa que la ayudó con el proceso en la justicia de familia para pedir que el niño volviera con ella. Como parte de ese proceso, la mujer informó al juzgado de familia y del menor número uno de La Pampa, a cargo de la juez Ana, que su situación socioeconómica había cambiado, que vivía con su pareja en una propiedad alquilada en la ciudad de Santa Rosa y había comenzado un emprendimiento de repostería. Argumentó que ya estaba en condiciones de darle una mejor vida a su hijo y manifestó su deseo de recuperar la tenencia. La pareja a la cual se refirió la mujer era Abigail Páez. Se conocieron en 2018, habían realizado juntas el viaje de mochileras a Córdoba y desde 2020 convivían en Santa Rosa. La mujer reclamó al pequeño Lucio por la vía legal, pero también hablando directamente con Cristian. El 25 de febrero se dio el intercambio de mensajes más importante entre los padres de Lucio. Cristian argumentaba que él siempre cumplió con la cuota alimentaria del pequeño, que ella había firmado los papeles para que el niño viviera junto a sus tíos y el hecho de meterlo a otro cambio le ocasionaría inestabilidad nuevamente. Tratando de recurrir a su parte emocional, Cristian le dijo que su hijo se encontraba feliz donde estaba. En contraste, dirigiendo su mensaje al aspecto racional de su expareja, le explicó que ella debía cumplir con una serie de condiciones para tener nuevamente la tutela del pequeño. En todo momento, el padre sostuvo que lo mejor para Lucio era permanecer junto a sus tíos y cercano a su familia. Sin embargo, Magdalena no aceptaba ningún argumento. Insistió en que ella estaba en condiciones de tener al niño, que lo quería de regreso junto a ella y afirmó que estaba segura que eso iba a suceder. Fue así como el caso llegó a una primera audiencia de meditación para intentar llegar a un acuerdo. Se iba a producir el 13 de marzo de 2020, pero la tía de Lucio, quien siempre firmaba en todos los expedientes, no pudo presentarse porque días atrás había sido madre de las mellizas que estaba esperando. Por ese motivo, se reprogramó ese encuentro judicial para el primero de julio, en plena pandemia, con una fuerte cuarentena y un sistema judicial ralentizado. A partir de ese momento, se inició una etapa de acosos y amenazas a Maximiliano de parte de Magdalena. Finalmente, el 31 de mayo de 2020, la madre hizo una denuncia en la comisaría cuarta del menor, en General Pico, donde insinuó que el niño sufría maltrato psicológico y algún tipo de abuso físico, pues afirmó que lo quería llevar al hospital porque supuestamente tenía los glúteos enrojecidos. Ante esta situación, los policías convencieron a los Dupuy de que entregara la ropa y el DNI de Lucio. Magdalena no se presentó nunca en el hospital. Sin embargo, la denuncia quedó radicada. Con Lucio viviendo con su madre, la justicia volvió a intervenir para darle un cierre al conflicto. El 28 de agosto de aquel año pandémico, se realizó una nueva audiencia entre las partes en pugna por Lucio. Allí se llegó a un acuerdo en el que Magdalena se quedaba definitivamente con su hijo. El documento fue firmado por ambas partes. Según sus allegados, la claudicación de los tíos tiene una explicación más que lógica y entendible. Ellos firmaron ese acuerdo porque la situación ya era insostenible. Tenían dos niñas pequeñas y los escándalos permanentes con Magdalena no le hacían bien ni a las niñas ni al propio Lucio. Eran situaciones de suma tensión que afectaban a todos y más que nada a los menores. También Maximiliano temía terminar en la cárcel ya que Magdalena lo amenazaba frecuentemente con enviarlo a prisión. Los tíos relataron posteriormente que en su buena fe pensaron que terminar con los escándalos en cada visita y dejar que Lucio fuera con su madre era lo mejor para el niño. Pensaron en él. Las que no lo hicieron fueron la madre y su novia. El acuerdo fue revisado por la asesora de menores Elisa Catán, que dio su visto bueno. El 7 de septiembre de 2020, el documento donde se resolvió disolver la tutela de los tíos y que el pequeño retornara a su madre, se adjuntó al expediente por la custodia de Lucio. Finalmente, la jueza Ana homologó el acuerdo el 4 de noviembre de 2020. De esta manera, Magdalena y Abigail se quedaron legalmente con la tenencia del niño. Ese día, la suerte de Lucio fue echada. Cristian, a partir de ese momento, ya no pudo ver más a su hijo y solo se comunicó con él por videollamada. Los abuelos paternos tuvieron que soportar cosas todavía peores. No los dejaban hablar con el niño y solo les permitían hacer videollamadas si le pagaban 3.000 pesos a la madre del menor por cada llamada. Esta fue otra muestra de los rasgos de manipulación de la mujer. Lo cierto fue que, apenas se terminó todo el proceso para que el niño volviera a vivir con su madre, el escenario idílico que la mujer había prometido estaba muy lejos de ser realidad. Lucio tuvo, como mínimo, 5 visitas a centros médicos en un lapso de 3 meses, y no por una gripe o un virus. Todas las veces fue atendido por lesiones. No obstante, en ninguno de los casos, los profesionales de la salud alertaron a la policía por las claras situaciones de maltrato infantil. El 15 de diciembre de 2020 fue asistido por traumatismos de miembro superior en el Hospital Evita. El 18 de diciembre de 2020 le diagnosticaron fractura a nivel de la muñeca y de la mano en el Hospital Molas. El 22 de enero de 2021 le constataron traumatismo de miembro superior en la posta sanitaria del barrio Río Atuel. La posta es un establecimiento de salud de primer nivel, es decir, que atiende casos de la más alta complejidad. El 1 de febrero de 2021 llegó con un traumatismo en el cuerpo nuevamente al Hospital Evita. El 23 de marzo de 2021, en el mismo centro médico le diagnosticaron Mallet Finger, una deformidad en el dedo que es causada por una lesión del tendón o por una fractura de falange. El viernes 26 de noviembre de 2021, cerca de las 19.30 horas, Magdalena tenía que ir al trabajo. La llevó su pareja en moto y la dejó en el lugar cerca de las 19.50 horas. Más tarde, cerca de las 21.27 horas, Abigail, cargando en sus hombros a Lucio, quien tenía múltiples lesiones visibles, llegó a la posta sanitaria del barrio Río Atuel. Ese centro quedaba a 150 metros de su casa. Como el centro de atención primaria de salud estaba cerrado, cruzó la calle. Al ver el estado de la criatura, un hombre y su madre ofrecieron trasladar al pequeño y a la mujer en el auto familiar. Cuando llegó al hospital Evita de la capital pampeana, Lucio estaba muerto. Así lo certificó el médico de guardia, Hugo Daniel Arguello. Eran las 21.45 horas. Una vez constatada la muerte del niño, Abigail fue a buscar en moto a su novia al casino club de Santa Rosa, donde trabajaba, y juntas acudieron al hospital. Las mujeres mintieron ante los médicos, dijeron que habían sido víctimas de un robo y que los atacantes habían agredido a Lucio. Pero ante las inconsistencias de sus relatos, más las visibles lesiones de Lucio, desde el hospital llamaron a la policía provincial y Magdalena y Abigail fueron detenidas. Tras una serie de incidentes ocurridos en la comisaría sexta de Santa Rosa, donde estaban detenidas, y las otras personas privadas de libertad manifestaron su total repudio, las mujeres fueron trasladadas a un penal de San Luis. Magdalena y Abigail fueron alojadas en celdas individuales, pero contiguas en el complejo penitenciario de San Luis. El hecho de dejarlas una al lado de la otra generó mucha indignación social y abundaron las peticiones públicas para que las separaran, a lo que su defensa respondió que no había motivos para que las trasladaran a otro penal. Luego de la detención, hubo allanamientos en la casa que compartía la pareja con el niño. A las mujeres se les secuestraron los celulares, entre otros elementos de relevancia. El caso quedó a cargo de la fiscal Verónica Ferrero. Abigail fue acusada de homicidio simple, en tanto que a la madre de Lucio la acusaron de homicidio agravado por el vínculo. El lunes siguiente al crimen, trascendieron los resultados de la autopsia y cayeron como una bomba sobre la sociedad argentina en general. El forense Juan Carlos Toulouse informó que Lucio murió por los traumatismos varios que tenía y sufrió una hemorragia interna. Los indicios mostraban que recibió una feroz paliza y tenía fracturas y otras lesiones que fueron causadas por agresiones previas. Todo era dantesco, pero faltaba la peor parte del informe, en el cual el forense afirmó que el cuerpo del niño presentaba signos de abuso sexual de corta y larga data. El 29 de noviembre del 2021, entre lágrimas y gritos de impotencia, llegó el momento para inhumar los restos del niño en el cementerio de la ciudad de General Pico, donde fue despedido por su familia paterna y allegados. El féretro arribó al cementerio pasadas las 11 de la mañana, escoltado por muchos familiares del lado paterno que acompañaron a Cristian, quien colocó junto a él un camión rojo de juguete que le pertenecía al niño. Cristian asistió al sepelio con una camiseta deportiva blanca con la foto del niño. La mayoría de los parientes permanecieron en silencio, con lágrimas en los ojos y visiblemente conmovidos por el trágico hecho. Minutos antes del sepelio, la abuela de Lucio no pudo contener su dolor y con mucha bronca soltó un grito desgarrador, preguntando por qué lo había matado y maldiciendo a la madre del niño. Acto seguido, la mujer estalló en un mar de lágrimas que fueron contenidas por varios de los familiares que se encontraban en el cementerio. La abuela de Lucio había sido testigo de una de las advertencias que dio el niño sobre los maltratos que recibía por parte de su madre y la pareja de ella. En una ocasión, el niño le comentó que Abigail le había dado un golpe y ella, pensando que Magdalena podría ponerle freno a la situación, le pidió a la mujer que no ejercieran violencia sobre el niño. Magdalena no solo no atendió a su advertencia, sino que desde ese momento no volvió a permitir que tuviera contacto con su nieto. Luego del entierro del pequeño, Cristian realizó una publicación en Facebook que se volvió viral y tuvo un gran impacto emocional en la sociedad argentina, lo que a su vez hizo que el caso adquiriera más trascendencia y se multiplicaran los pedidos de justicia. En su publicación, Cristian le pedía perdón a su hijo por no haber llegado a tiempo y por no poder hacer nada. Eso también generó un fuerte rechazo a las actuaciones de la justicia argentina que privilegió a la madre y desestimó los intentos del padre y su familia por recuperar a Lucio para darle la vida que merecía. Al avanzar las investigaciones, se tuvo conocimiento de las cinco veces en un lapso de tres meses que el niño fue atendido por lesiones en distintos centros asistenciales de la Pampa. Se consideró grave que nunca hubo denuncias de profesionales de la salud ni del jardín de infantes al que asistía por dichas lesiones. Por tal motivo, se inició una investigación administrativa a nivel gubernamental para establecer responsabilidades de funcionarios en la omisión de denuncias que pudieron haber evitado este desenlace. A medida que el caso tomó más relevancia a nivel público, la familia paterna del pequeño comenzó a dar entrevistas. En una de las primeras conversaciones del padre con los medios, se puso en evidencia el nivel de manipulación y control al que estaba sometido el niño, que ni siquiera daba indicios claros en palabras del nivel de maltrato que estaba sufriendo. Ante preguntas de sus familiares sobre sus marcas físicas, el pequeño sostenía las excusas que le obligaban a decir tanto su progenitora como su novia. Su familia paterna creía que el niño se comportaba de esa manera con tanto hermetismo porque era de carácter reservado. Pero luego del terrible desenlace, pensaron que muy probablemente Lucio era presa de un miedo constante, lo que provocaba su escasez de palabras. Lo tenían que conocer, ser angelical, todo el tiempo sonriendo, todo el tiempo riendo, todo el tiempo con dulzura. Por parte de Maximiliano, la declaración pública que más sostuvo, con indignación y dolor, fue que siempre la justicia amparó a la madre de Lucio. En esa circunstancia, si ellos no tenían ningún documento que los autorizara a llevarse al niño, no podían ir a sacarlo de la casa de la madre. Magdalena sabía que él quería tener al niño y por esa razón siempre lo amenazaba con mandarlo a prisión. Al hablar sobre la Secretaría de la Niñez, aseguró que ese ente legal nunca corroboró ninguna información. También hubo declaraciones públicas por parte de la familia de las acusadas. La madre de Abigail, Susana Erika Friedländer, residente del barrio Butaló de Santa Rosa, se quejó de que había tenido varios inconvenientes con la prensa, así como también con los vecinos de la zona, que han mostrado un fuerte rechazo hacia las autoras del brutal homicidio desde el primer día. En declaraciones a un medio radial, dijo que desde el momento del crimen su vida era una pesadilla y pidió a los vecinos que dejen de molestar a su familia, que no es culpable de los hechos. Destacó que recientemente había tenido una fuerte discusión con su hija en relación al pequeño. Declaró que ella quería la tenencia de Lucio y que su hija le había dicho que Magdalena no quería al pequeño. Según el relato de la mamá de Abigail, el niño iba a dormir todos los fines de semana a su casa y le encantaba hacerlo, pero también admitió que, en diversas oportunidades, fue testigo de cómo la madre le propinaba malos tratos a Lucio. Continuando con su particular historia, indicó que un día se hartó y le informó a Magdalena que en su hogar no iba a permitir violencia contra el pequeño, y eso desencadenó un malestar entre ella y su nuera. A partir de ese momento, Lucio no volvió a quedarse en su casa. A pesar de esto, Susana no hizo ninguna denuncia, y no haberlo hecho es un acto que ahora le genera culpa, afirmó. También aseguró que Abigail estaba totalmente manipulada por Magdalena y que tanto su hija como su nuera merecían estar en la cárcel por lo que habían hecho. A medida que el caso fue adquiriendo más relevancia a nivel nacional, la prensa dio a conocer una serie de mensajes publicados por Abigail en su perfil de la red social Twitter. La larga lista de tweets de Abigail expresando sus molestias por tener que vivir junto a su novia Magdalena y el hijo de ella, dan cuenta del desagrado que le provocaba esa situación. Un tema recurrente en sus posteos era lo mucho que el niño le estorbaba para tener intimidad con su novia. Hacía referencia a que estaban buscando dónde dejarlo porque necesitaban momentos a solas y lo consideraban una presencia molesta. Asimismo, en uno de los tweets más resonantes, principalmente por cómo se terminó desarrollando todo, ella se refirió a que la gente no debería tener hijos si no lo deseaban realmente, y aconsejaba que no trajeran niños al mundo para sufrir. El 17 de febrero de 2022, a poco de cumplirse dos meses de la muerte del menor, el Ministerio Público Fiscal de La Pampa amplió la acusación contra la madre de Lucio y contra su pareja para imputarlas también por abuso al triplemente agravado. Así, la calificación del delito de Magdalena pasó de homicidio calificado por el vínculo a homicidio triplemente calificado por el vínculo y con ensañamiento y alevosía en concurso real con abuso sexual, mientras que la de Abigail pasó de ser homicidio simple a homicidio doblemente agravado por ser con ensañamiento y alevosía en concurso real con abuso sexual. El 15 de junio del año 2022, la justicia de La Pampa elevó la causa a juicio oral y público. En aquel entonces, ninguna de las dos mujeres había declarado, y los fiscales Máximo Paulucci, Marco Sacco y Verónica Ferrero, a cargo de la causa, aseguraron que había evidencias y pruebas que eran suficientes para considerar las autoras del hecho. Además, dijeron que contaban con más de 50 testigos para sostener la acusación. Al desarrollar la causa, la defensa de la familia de Lucio expuso que ambas mujeres se definían como feministas, razón por la cual hubo quienes responsabilizaron al movimiento por hacerse de la vista gorda ante el homicidio. Odio de género, es una figura que busca integrar al fallo del Tribunal de Audiencias de Santa Rosa, el abogado Mario Aguerrido, representante de los Dupuy. Las mujeres no solo fueron juzgadas categóricamente a nivel social, sino que su propia familia presentó sus fuertes reservas con ellas. Un hermano de Magdalena declaró que no quería volver a tener contacto con ella en toda su vida. De todos modos, la mamá de Magdalena la visitó en el complejo penitenciario número uno de la provincia de San Luis. En el caso de Abigail, los encuentros con su mamá fueron más frecuentes y en una oportunidad fue a verla su papá. Casi un año después del crimen, el 10 de noviembre de 2022, comenzó el juicio oral en Santa Rosa, que se desarrolló a puertas cerradas ya que la víctima era menor de edad y el debate implicaría un delito contra la integridad sexual. Los jueces designados en la causa fueron Aníbal Ollier, Alejandra Hongaro y Daniel Saez Zamora. La imputación contra Magdalena y Abigail ocupaba un párrafo completo. Abuso al gravemente ultrajante por las circunstancias de realización con acceso carnal vía anual con un objeto, agravado por haber sido cometido por la ascendiente con el concurso de dos personas y aprovechando la convivencia con la víctima menor de 18 años. Todo como delito continuado, en concurso real con homicidio calificado por ser la ascendiente por ensañamiento y alevosía. En el transcurso de las audiencias, se mostraron las abrumadoras pruebas contra las acusadas. Una de ellas eran los aberrantes chats que mantenía la pareja, hablando sobre los tormentos a los cuales sometieron al niño. Dicha prueba se extiende por al menos 14 páginas en el expediente. Los mensajes entre Magdalena y Abigail demostraron que no le daban de comer. Lo dejaban a la interperie por horas y lo golpeaban sin piedad cuando consideraban que Lucio se portaba mal, con el agravante de que todos los días se quejaban de él y encontraban algún motivo para lastimarlo. Decían que el chico les molestaba, que interfería en su relación, que no les permitía hacer su vida. Esto es parte de los chats entre las asesinas de Lucio, una de las cuales es su propia madre. ¿Cómo hacemos el viernes con el nene? ¿A quién se lo podemos encajar? Y... no sé. Justamente por eso te lo decía. Si no, la otra es que se quede durmiendo. Total, lo levantamos bien temprano. El Lucio muere a la noche si lo haces cansar. Se fuma la música al palo y ni escucha. Si haces eso, lo haces madrugar bien temprano, desde las ocho por lo menos. Si no, le digo a Franco si se puede quedar con él. Te amo, mi amor. O sea, estamos planeando descartar al pibe para hacer un trío. Es fuerte. Además de ser golpeado y torturado, el niño pasaba hambre. Esto quedó expresado en el juicio por dos madres de amiguitos del niño, quienes contaron que les llamó la atención la cantidad de comida que ingería cuando iba de invitado a almorzar. Esta situación dio pie a una nueva golpiza que quedó registrada también en mensajes. Pocos meses antes de ser asesinado, Lucio fue invitado a comer a la casa de sus compañeritos de clase. Como solía suceder, los padres anfitriones se quedaron asombrados de todo lo que comía. Pero esa ingesta de comida de manera desmedida, por el hambre que pasaba, le trajo problemas gástricos. Esa noche, cuando volvió a su casa, vomitó. Eso derivó en una nueva paliza. Durante el juicio se conocieron las penitencias que le ponían al pequeño. Una era dejarlo todo el día en el patio. En el registro de audios de WhatsApp y mensajes de texto, se recabaron las partes más importantes, las cuales fueron aportadas a la causa. Día 8 de febrero de 2021. Lucio se despertó recién todo meado, así que la ligó. Así que no quiero ni que le hables, y rétalo vos también, porque ya lo viene haciendo seguido. Y las sábanas estaban limpias. Un día las usó. Lo único que yo te digo es que de los pelos lo levanté. Lo levanté y lo recontragué a voleo por el ojo, así que ahí se quedó cagadísimo. Día 12 de febrero de 2021. Cualquier cosa, Lucio se cayó del árbol y se golpeó la cara, ¿ok? Ya sabe él que tiene que decir eso. Pasa que no lo tiene que ver nadie. Porque además me dijiste que él iba a seguir en penitencia y no lo está. Sí, está en penitencia. Solo salió porque la Rebe me preguntó por él. Está en la pieza. Estuvo ahí toda la mañana. Almorzó solo ahí. Y tomó la leche solo ahí. No vamos a salir a ningún lado hasta que no se le pase el mambo y los moretones. 20 y 21 de febrero de 2021. Pero parece que desde que está Lucio, nosotras no podemos pasarla bien juntas. Y eso me duele mucho a mí, por lo menos. Yo no sé qué tiene que pasar para que cambien las cosas. Sí, pero no saben que lo recargas a palo y que cada vez te cegas más. Y que yo no me puedo ni acercar porque no me lo permitís. Lo digo porque vos contás lo que te conviene y lo que te deja bien parada a vos. Yo ahora quedé como la loca y la mala madre y la exagerada y la todo. Y fuiste vos la que empezó con todo, ¿o no? ¿No fuiste vos la que lo agarró con el palo porque se meó? Lo que pasó hoy es tu culpa, porque vos te obsesionas cada vez que Lucio se manda alguna. Eso me molesta. Lo agarraste con el palo a Lucio cuando ni siquiera era para tanto. Yo entiendo que estés exhausta y todo, pero ya te dije qué podíamos hacer con eso y vos no quisiste tomar mi propuesta. Si vos querés que yo me haga cargo de Lucio como vos decís, yo no quiero que te metas más. Que no le digas ni ah, ni que lo cambies, ni que lo bañes, ni que nada. Y que me respetes criarlo como yo quiera. Y principalmente, que no le vuelvas a tocar un pelo nunca más. Porque tiene el culo espantoso. Y yo no te puedo seguir permitiendo que vos le pegues así. Además, no sé qué tanto lo defiendes. Si ayer me dijiste que querías mandarlo con el padre a vivir. Yo no le dije a Pame ni a nadie que Lucio tenía la cara desfigurada por tu culpa. ¿Está feliz, Lucio, ahora que no estoy? Eso quería preguntarte. No, hoy me preguntó por vos, porque no habías venido a dormir. Es más fácil hacerme sentir mal a mí que hacerte cargo de que querés que se muera, boluda. Lucio tiene cuatro años y se va a seguir mandando mocos. Y ahora me decís que te duele que yo le pegue o lo ponga en penitencia. Me parece menos macabro que querer que se muera. 3 de marzo de 2021. Todo salió mal. Lo voy a mandar a vivir con el padre. Ya está decidido. Y bueno, si el día de mañana es un machito, ¿qué va a hacer? Yo ya no puedo más. Porque además Lucio no quiere estar acá. Y yo tampoco quiero que esté acá. Entonces es al pedo que sigamos con esta farsa. 11 de agosto de 2021. ¿Le doy algo de comer a Lucio? O la leche, aunque sea. ¿Va a ir al jardín? Me parece que no es buena idea. Y no sé, ¿tiene alguna marca en la cara? Que ni salga, parado contra la pared. Anoche no tenía nada. No, no tiene nada. El tema es que yo quiero estar sola con vos. Así que no sé, lo dejas afuera en el patio, no sé. Pero yo no quiero verlo y no quiero que le dirijas la palabra, porque ya verás cómo nos tomó el pelo anoche. Está despierto desde las 7 igual. Se quedó despierto cuando yo lo fui a ver. ¿Estaba parado cuando vos entraste a su pieza? Sí, sí. Y está ahí parado. Déjalo solo ahí, que se quede ahí encerrado. Y abrí la ventana de su pieza un poco, que había un olor a todo. Ahí le puse hielo en el chichón que tiene, en una de las veces que lo empujeó y se golpeó, y se le hinchó un toque. Pero bueno, ya se le está yendo con el hielo. Dice que se golpeó con la cama. 17 de agosto de 2021. Hoy a la mañana, antes de irme, le eché agua en la cara. Lo desperté y le dije, te levantas. Estaba redormido porque lo levanté. Lo paré en el piso y seguía con los ojos cerrados. Imagínate. Lo desperté, le abrí los ojos con la mano y le dije, despertate. Mira qué feo que es que te despierten cuando estás durmiendo tranquilo, ¿no? Me dice, sí, tengo sueño. Le dije, bueno, ahora te vas a quedar despierto porque a mí me hiciste levantar a las 4 de la madrugada. Fíjate y háblalo con él y decile que se va a pudrir todo si sigue así. Ahí lo recargué a cachetadas. Y le dije que no puede ser que se ande despertando a esa hora, porque nosotras tenemos que trabajar. No estamos al pedo todo el día como él. Y que sea la última vez que se despierta a esa hora y va a molestar a nuestra pieza. Si te despertaste, quedas en tu pieza, en tu cama, hasta que te des sueño y te volvés a dormir. Lo recargué a cachetadas y quedó en penitencia. 30 de septiembre y 1 de octubre de 2021. Te aviso que tu hijo la ligó. Ya era sabido porque hace varios días que seas el sordo o el boludo. Empezó a hacerse el que se ahogaba en la mesa mientras cenábamos los dos. Y yo estaba mirando el celular y cuando lo miré, se hacía el que tosía. Y le digo, deja de fantasmear si no te pasó nada. Y ya empezó a mariconear. Igual está bien, porque ya venía haciéndose el boludo. Sigo siendo yo la mala de la película. Vos seguís sin ponerle los puntos, así que no me jodas, porque ni siquiera los saludas cuando te vas, ni le das pelota, así que fíjate. Y si no, c***alo una cachetada porque siempre tengo que hacer el trabajo sucio yo, boluda. ¿Eso querés? Que le c***e una cachetada. Sí, no es la primera vez que te lo digo. Es culpa mía que le tenga que meter un sopapo porque vos no lo haces. No le hablas, no le pegas. Siempre le vivo diciendo que haga las cosas bien y que se porte bien. 6 de octubre de 2021. Fíjate cómo está el lucio de las piernas. Ponele crema y habla con él y pregúntale si quiere ir a dormir mañana a lo de Agus, con el Benny y Valen, y al otro día lo voy a buscar, obviamente. Que no fantasmee con la lastimadura que tiene. Que si le preguntan algo, que se cayó, listo. O me raspé con el árbol, que se yo, que invente algo. Si es más inventor. Ya se le está yendo igual. No tiene casi nada. Ahora cuando lo bañe le voy a poner crema. 12 de octubre de 2021. Vos haces lo que quieras con el lucio, pero a mí no me digas que no lo c***e a palo entonces porque me hace explotar. Yo te voy avisando que tendría que estar en penitencia, como me dijiste vos ayer. ¿Y no lo está? Y yo después soy la loca de c***a. Si lo ponemos en penitencia ahora, se va a poner el triple de pajero. Y mira todo lo que me vengo fumando sin hacerle nada. No sé, vos hacé lo que quieras, solo te digo todo esto para que lo tengas en cuenta. Cuando yo explote, porque es así. Siempre me fumo cosas y después soy yo la mala. Sí, sí, yo ya sé. Pero si yo no lo defiendo, ¿en qué momento me viste que lo defendiera? Siempre que le quiero pegar. Sabes que no me gusta eso. ¿Pero por qué te pones así? ¿Cuál es el problema? ¿Qué querés? ¿Que le pegue? Eso es lo que querés, que lo deje en penitencia. Sí, sí y sí. Bueno, listo. Si eso va a solucionar todo esto, no es que me moleste que lo retes. Me molesta que derretarlo pase a ser un quilombo y todo mal, como la tarde de ayer. Yo me estoy cansando de él y desgraciadamente repercute porque somos tres. Sí, sí, ya lo sé. Yo también lo siento y yo también estoy cansada de él. Pero si me pongo en ese pensamiento, lo termino mandando a vivir con el padre y que se maneje. Yo quiero que vos lo reyes bien a palo una sola puta vez. 14 de octubre de 2021. Mira el vivo de tu hijo. Rayó toda la ducha. Así que la ligó. No quiero que le dirijas la palabra porque al final uno le da la mano y mira cómo responde él. Mañana no va al jardín. No sale en todo el finde. Y lo quiero encerrado en la pieza todo el día. Las cosas cuestan. Y hacemos todo para que esté mejor en un lugar más lindo. Y viene y se pone en esa. Se terminó la buena onda por todo el fin de semana, por lo menos. Hombre, es todo pelotudo este pibe. No sé, te aviso que mañana a 6 a.m. arriba. Y se queda en el patio todo el puto día. No quiero que ni le hables porque se pasó. Vos dormí tranquila, pero no le des bola. Así le fue. Empezá a surtirlo porque si no lo hago yo. Yo sé que a vos no te da paja pegarle, pero bueno, estaré para eso. Además, no me da pegarle toda la noche. 15 de octubre de 2021. Baña a ese chico. Así se despierta bien. O no lo bañes, pero que se quede bien despierto en el pinche patio. Lo acabo de mirar y está despierto. Encima peleando con tu hijo. Anoche me rompí la rodilla. La tengo hinchada. A veces pienso que vamos a terminar mal cuando Lucio hace esas cosas y yo le pego. Por eso anoche te dije todo eso, porque me duele pegarle y pelear con vos. Pero de alguna manera hay que frenarlo. Está todo bien, Beba. Solo tienes que controlarte cuando yo no estoy para no hacer una cagada. No tengo nada que perdonarte. Hacemos lo que podamos con lo que tenemos y ya. 16 de octubre de 2021. Pero no puede ir. Tiene un moretón en la cara. Igual ya le puse alcohol y se le salió un montón. Y le puse crema. Cuando se le vaya el moretón va a ir al jardín. 18 de octubre de 2021. A mí me encantaría que nosotras volvamos a estar solas como en Córdoba. Y si Lucio impide que nuestra relación fluya, yo no lo voy a permitir. Porque no me importa tanto como vos. Y si lo defiendo o me pongo en el medio a veces, es solo porque tiene cinco años y no puede defenderse solo. En ley hablar con un juez y darlo en adopción. Es que trato de no pensar en eso, porque sinceramente me hace mal. Me pone en una situación incómoda en la que no quiero estar. Me gustaría poder hacerlo desaparecer. Ja, si lo habré pensado. 20 de octubre de 2021. ¿Lo mandamos a Lucio al jardín hoy? No sé, decidilo vos. Me da alta paja llevarlo caminando, pero lo llevo. Llévalo y ojo con lo que dice nada más. Decile que si le preguntan, que diga que estaba con mocos. Lo demás ya sabe. 26 de octubre de 2021. ¿El Lucio qué? Casi se cae de la moto el pajero. Me tiene cansada. Se sigue portando como c*** y vos lo apañas. 27 de octubre de 2021. Sí, eso te iba a decir. No va a ir al jardín. Así que ni te gastes en hacerle comida o nada. Que se quede ahí. No. No va al jardín. Y si podemos estar solas, tranquilas. Cerramos las puertas y que se quede ahí en el patio. ¿Por qué le pegaste igual? Los moretones esos no se le van a ir más. Le metí unas cachetadas. Ya fue, boluda. No le pegues más. Eso sabes muy bien que no me gusta. Déjalo en penitencia y listo. Anda con toda la cara marcada horrible. Tras que encima seas el víctima por todo, tiene motivos para hacerlo si está marcado. Con vos seas el víctima. Cuanto antes se vaya mejor. En menos de un mes ya no va a estar acá. Ya fue. No veo la hora de que se vaya para poder levantarme y estar sola y en paz. 28 de octubre de 2021. Sí, eso estaba pensando. Que no sé si llevarlo al jardín hoy. Pasa que ya faltó la semana pasada toda la semana. Esta semana también. Y si no, se golpeó en la cancha y listo. Y sí, que diga eso en el jardín que se golpeó en la cancha jugando con los nenes. No va a ir a lo de tu mamá. Porque tienen toda la panza un moretón. Y además, de última, nosotras lo estamos criando. Que sabes muy bien que la violencia no me parece una manera, pero entiendo la posición y a veces se merecía una paliza. Y vos y yo tenemos que saber decir lo mismo. Todo esto que te dijo el psicólogo y que acá hacía cosas innecesarias para llamar la atención y que se le ha dado un chirlo más de una vez, pero nadie lo mató. Que cierre el loco porque encima termina perdiendo. No lo ve más y encima lo denuncias por maltrato, restricción y a tomar por culo. Y encima termina con una familia sustituta. No veo el momento en el que se vaya. ¿Eso te iba a decir? Le compramos unos juguetes. Listo. A la mierda. Y es más, te diría que hasta empiezas a hacerte la boluda y subas alguna que otra foto de él. Como para caretearla ahí. No todos los días porque es muy obvio, pero alguna que otra vez subir alguna pavada. ¿Cómo le pegaste en la panza? Porque ya van dos veces que vomita. No digo que le pase algo, pero... ¿y si sí? Le pegué unas piñas. Si no come, no va al jardín. Si no come, no hace esto. Si no come en el jardín, no va más. Solo que hoy le hice la leche. Y así como la tomó, la vomitó. Y me dijo que ayer cuando estaba fuera también había vomitado. Y me preocupé. Nada más. Lo de la panza fue hace dos días. Y me duele que desconfíes de mí porque sé que le hice mal o que le pegué, pero no te miento. A veces siento que me tenés miedo como Lucio. Solo te lo pregunté para saber, porque quiero que se vaya. Y no quiero que nada retrase eso. 29 de octubre de 2021 Si la maestra de Lucio te llega a preguntar por qué no fue el martes o no sé qué día, que le digas que se descompone mucho por el calor. Que por ahí no lo llevas por eso. Por ahí se afa más eso que cualquier otra cosa. De última, si hoy no lo quieres mandar, no lo mandes. Porque de verdad está muy caluroso. Y además que aún tiene un poquito el moretón en la cara. De última esperamos a que se le vaya eso. Ah, es buena esa. Total. Ellas no te pueden obligar a llevarlo. Ya se le refue el moretón, así que para mañana ni lo va a tener. 5 de noviembre de 2021 Bueno, decile a tu ex. Mándale un audio y decile que hablaste con la maestra de Lucio porque ya termina el año. Y decile que te dijo esas cosas y miente. Que viene a casa y miente. Y en el jardín va y dice cosas que nada que ver. Anda anticipándole. Que tome con pinzas todo lo que le diga porque miente, boluda. Anda a saber qué va y dice. Y como te dije que le digas que también nos ha dicho cosas de él, que él lo maltrató o algo así. Y que por eso dijo que no lo quería ver más aquella vez. Que tiene que fijarse en cómo se maneja el pibe. A la maestra también le dije. Para que también tome con pinzas lo que dice. 20 y 21 de noviembre de 2021 ¿La mamá de Agustín no te dijo eso? Siempre un problema distinto con este pibe. Mañana lo voy a agarrar. Porque ya que tenía tantas ganas de ir a lo de su compañero, le voy a decir nunca más. Y no sale más. Se queda encerrado en casa todos los días. Va al jardín y vuelve. Y ahí se queda. Si este pendejo se despertó a vomitar de vuelta. Nah, boluda. Mal sopapo. Está pálido y con las ojeras hasta el piso. Ahí le di agua, pero todo mal está con este Gil. ¡Qué pendejo de mierda, boluda! No puede ser que siempre alguna distinta. Nah, casi le arrancó la cabeza a los 10 minutos vomitando a cabilla. Igual ya me tiene podrida. Estoy a nada de mandarlo ya. Lo mandé al baño y se vomitó todo. Manchó la pared del baño. Pero a mí ahora cuando termine el mes tendrías que decirle a Christian que te mande la plata cuanto antes. Porque hay cosas que pagar y que estás organizándote para mandarlo. Y a mí me secó la cabeza ya. Igual la ligó ahora. Bueno, pero no le pegues mucho. Métele unos sopapos nomás. No, la cara no se la toqué. ¿Qué vamos a hacer? ¿Lo vamos a dejar? Acá las chicas nos invitaron a salir. De una. El Lucio ya se durmió igual. Pasa que si se levanta y le pasa algo, ¿qué onda? No, sí ya lo vigilé. Me da miedo. Y hace como una hora se durmió. Voy para ahí. Bueno, yo estoy acá en Jess. 25 de noviembre de 2021. ¿Qué onda el Lucio? ¿Cómo está de cara y eso? Ni se le nota lo de la cara, apenas. Me refiero al moretón. Y le dije que diga que se golpeó jugando con el limón. No lo tenía marcado anoche. Sí, bueno. Ahora lo que está de día se nota un poco más, pero casi nada. El abogado José, representante de la familia de Lucio, realizó ante la prensa una valoración de los chats. Sostuvo que para ellas, Lucio era una molestia y se generaban peleas por causa del chico, aunque solo hacía cosas normales de cualquier niño. Agregó que el problema era que ellas querían salir y ser supuestamente independientes, por lo cual consideraban al niño una carga. También se puso de relieve, que quedó registrado en los diálogos entre las dos, que generalmente la que más duramente lo castigaba era Abigail. Por eso la familia paterna planteó respecto de la madre la acción o la omisión. Para ellos, la mujer era culpable de golpearlo, pero además de no haberlo sustraído de ese ámbito. La cuarta audiencia fue una de las más duras. En ella, el médico forense Juan Carlos Toulouse dio su testimonio. Las acusadas pidieron no estar presentes durante el mismo y fueron retiradas de la sala. El experto aportó diversos detalles sobre lo que demostró el análisis del cuerpo del niño. Precisamente, una de las pruebas claves del juicio es el informe detallado del perito forense, que especifica cómo murió. En la autopsia quedó detallado que las acusadas agredieron físicamente en forma conjunta a Lucio entre las 17.30 y las 19.40. La víctima sufrió un politraumatismo por golpes que le provocó la muerte. Además, presentaba lesiones en varias partes del cuerpo, entre ellas, golpes, mordeduras y quemaduras de cigarrillo. El médico confirmó que Lucio fue víctima de abuso desde reciente y vieja data. Presentaba un fuerte golpe que le afectaba la cadera, el glúteo y la pierna, con una data de 7 u 8 días. Además, tenía la cadera quebrada. En esta etapa del juicio, el abuelo paterno de la víctima le informó a la prensa que las acusadas le mordelaron los generales antes de dormir. En la audiencia número 14, la abogada de Abigail, Silvina Blanco Gómez, le dijo a la jueza que su defendida tomó la decisión de declarar sin responder preguntas. En ese momento, se generó una situación de tensión en la sala, y el que tomó la palabra fue Pablo de Viasi, el abogado de Magdalena, quien dijo que su cliente prefería retirarse y no estar presente durante ese testimonio. Efectivamente, la mujer se fue de la sala. Cuando las condiciones estuvieron dadas, Abigail comenzó a hablar. Su declaración duró cerca de una hora. Inició su relato contando cómo había sido aquel 26 de noviembre del 2021 para ella, el día en que Lucio fue asesinado. La mujer contó que cuando se hizo de noche, llevó al trabajo a Magdalena, y luego volvió a su casa para cuidar a Lucio. Se refirió al momento del asesinato. Dijo que estaba sola con Lucio, y confesó que lo golpeó, porque se mandó un moco, es decir, que hizo las cosas mal. Agregó que entonces ella lo tomó del brazo y le pegó varias pataditas en la cola, que fue todo muy rápido, y le pegó sin medir dónde, y que tampoco sabía por qué. Afirmó que no le encontraba una explicación todavía. Continuando su declaración, dijo que sabía que lo había lastimado, que se dio cuenta en el momento e intentó remediarlo. Lo alzó y lo llevó a la ducha porque pensó que iba a reaccionar. Él se bañó parado y estaba consciente todavía. Intentaba hablar, como para decir algo, pero no le salían las palabras. Era necesario en este momento recordar el informe de la autopsia de Lucio, donde se habla de lesiones mucho más graves que unas pataditas en la cola, y se menciona, por lo menos, una decena de golpes que se produjeron ese mismo día del asesinato. De todo esto, Abigail no dijo una sola palabra. Continuó con su relato de aquella noche y dijo que, cuando estaban en la ducha, ella vio que se estaba debilitando o desvaneciendo, por lo cual lo sacó de la ducha, lo tapó con su toallón y lo llevó al cuarto de ella. Después lo sentó en la cama y fue a buscar ropa al dormitorio de Lucio para cambiarlo lo más rápido posible, porque era una situación muy desesperante, en la que no sabía cómo reaccionar ni qué hacer para que él se recompusiera. Abigail, en este tramo de su relato, siempre en medio de un llanto constante y ante el silencio de toda la sala, explicó el momento en que, siempre según su versión, Lucio perdió el conocimiento. Dijo que, mientras buscaba la ropa, escuchó un golpe y cuando volvió, lo vio tirado en el piso, sin reacción, de cara al piso. Ni siquiera había apoyado las manos como si estuviese desmayado. Argumentó que ella, por el mismo temor, lo tocó con el pie para ver si reaccionaba y vio que no tenía respuesta de él. Entonces se acercó, le dio vuelta y lo puso boca arriba. La mujer explicó que intentó reanimarlo, pero no sabía cómo hacer resucitación cardiopulmonar. Dijo que desconocía si lo hizo bien o mal y si pudo haberlo lastimado más porque no sabía cómo hacer la maniobra como correspondía. En esta parte de su intervención, la acusada no dejó de llorar ni un momento. Incluso pidió disculpas por cómo su voz se quebraba en cada frase. Luego de un largo silencio de casi un minuto, en el que secó sus lágrimas, continuó. Dijo que lo levantó y trató de ponerlo en su hombro para que estuviera bien acomodado y no se le cayera. En ese momento, él vomitó cuando estaban por salir de casa. Largó como una bilis, un vómito transparente. Y luego ella lo llevó al centro de atención primaria que estaba cerrado. De ahí fueron al hospital y al llegar le dijeron que había fallecido, que no tenía vida. Abigail terminó su relato de aquella noche, pero se guardó para el final varias frases sobre la vida que llevaban con Lucio y su supuesta falta de intención de matar al niño. Es imposible que cada palabra no remita a una indignación profunda, teniendo presentes la autopsia y los chats entre ellas en los que hablaban de cómo maltrataban a Lucio. La mujer habló de correctivos y no admitió que hubo maltrato. Dijo que no se imaginó nunca que la situación tuviera ese final ni era su intención tampoco. Agregó que sabía que hizo mal las cosas y que no se justificaba la violencia para nada de ningún tipo. Insistió en que se le daba un correctivo cuando él se portaba mal, pero que no era una cosa como querían hacerla ver quienes las acusaban, como si le daban palizas todos los días o que lo había tratado. Esta parte de la historia produjo mucha incomodidad en la sala, donde todos ya sabían lo que realmente había ocurrido con el pequeño indefenso. Más sorprendente aún fue su afirmación de que ella amaba a Lucio, lo extrañaba, pensaba mucho en él y hablaba mucho con él. También pidió disculpas a su familia y a su mamá, a quien le falló porque ella no le enseñó a comportarse de esa manera. Dijo que no sabía realmente lo que pasó, que tenía muchas lagunas mentales y que, si no contó detalles, era porque estaba muy traumada. Luego sorprendió con otra afirmación insólita. Dijo que sabía que Lucio la había perdonado y que ojalá ella misma pudiera perdonarse. Para los fiscales, el testimonio de la acusada ante los jueces no era verídico. Estaban convencidos de que Lucio fue golpeado muchas horas antes con más brutalidad y en presencia de su madre, que luego se fue a trabajar como si nada. Magdalena también declaró frente al tribunal durante aproximadamente 40 minutos. Según su testimonio, después de merendar, se hizo la hora de ir a su trabajo y le pidió a Abigail que la llevara. Agarró el casco y sus cosas y le avisó a Lucio que se iba al trabajo y que se iba a quedar un ratito solo mientras Abigail la llevaba y volvía. De allí en adelante, no supo más hasta que su novia fue a buscarla al trabajo. Agregó que, a eso de las nueve y media de la noche, le avisó a su supervisor que tenía que bajar al estacionamiento en el sótano porque estaba su pareja que la necesitaba. Cuando llegó ahí, encontró a Abigail muy angustiada y le dijo que le había pasado algo a Lucio y debían ir al hospital. Le repitió eso como dos o tres veces y cuando ella le preguntó qué pasó, su novia no le respondió nada concreto. Magdalena, a esta altura de su relato, comenzó a quebrarse, aunque por pocos segundos. Detalló que, al llegar al hospital, se bajó lo más rápido posible que pudo de la moto y se acercó a la puerta. En ese momento, un policía se dirigió a ella para informarle que Lucio había fallecido. Ella no lo podía creer y no entendía cómo le podían decir semejante cosa. Dijo que quería ver con sus propios ojos lo que estaba pasando y el policía le dijo que sí, que lo iba a poder ver. La llevaron a una sala donde estaba Lucio y el médico le dijo que, por favor, no lo tocara porque tenían que hacer su trabajo. Ella seguía sin entender y no podía creer lo que le decían. La mujer insistió en que, cuando se fue de su casa para ir a trabajar, Lucio estaba vivo. Sin embargo, por los datos de la autopsia, se sabe que, al retirarse de su domicilio, el niño ya se encontraba sin vida o al menos estaba agonizando. Magdalena, aferrada a su historia, dijo que se despidió de Lucio antes de irse al trabajo y él estaba con vida. Luego, al verlo en la camilla del hospital, preguntó qué había pasado y le dijeron que estaba golpeado. Ella se alteró y por eso la sacaron de la sala y la llevaron otra vez al exterior del hospital. Dijo que no lo creía ese día y que seguía sin poder creerlo en ese momento que ofrecía su testimonio. Contó que tuvo la posibilidad de estar frente al cuerpo de su hijo en el hospital antes de ser detenida y agregó que todo lo ocurrido y luego del juicio eran cosas que le hacían mal y que por más que en ese momento ella no estuviera llorando y que seguramente a muchos le pareciera mal su actitud, ella se había mentalizado para ser lo más fuerte posible y hablar lo más claro posible para que se entendiera. Afirmó que ella a Lucio lo lloraba en privado y que le parecía que era más humano así que ir a llorar al tribunal delante de todas esas personas que no la conocían a ella ni a Lucio y que dijeron un montón de cosas con respecto a ella y su supuesto rechazo a la maternidad. Según Magdalena ella se ocupaba de él tenían una vida normal Lucio era un niño feliz y estaba contento de estar con ella porque ya había pasado un tiempo lejos. La acusada contó que Lucio iba a irse de vacaciones con su padre en ese verano de 2022 y relató una supuesta conversación previa con el chico en la que ella le anunció el viaje y él aceptó porque quería estar con Cristian pero le dijo que quería hablar con ella todos los días para que le contaran qué hacían ella y Abigail. La mujer habló también de la relación de ella con Cristian el padre de Lucio y de cómo era supuestamente el vínculo entre padre e hijo. Afirmó que nunca tuvo problemas con Cristian a quien acusó de haberla violentado física, psicológica y económicamente pero dijo que a pesar de eso ella jamás lo odió ni tuvo un problema con él. Cuando terminaron la relación lo tomó como una ruptura normal y que lo único que siempre le reclamó fue que se preocupara por su hijo se ocupara de su hijo y que cumpliera su rol como padre. Con respecto a los abuelos paternos de Lucio dijo lo mismo que nunca tuvo problemas con ellos ni les impidió el contacto con el niño. Insistió en que las veces que fueron a Santa Rosa siempre lo pudieron ver y que si no tuvieron más contacto con él fue porque no se interesaron. Sobre esto último los abuelos paternos de Lucio Ramón y Silvia declararon en el juicio una versión completamente distinta pues lo cierto era que tanto Magdalena como su novia Abigail les prohibían el contacto con Lucio e incluso les cobraban por permitirles hacer videollamadas. Como evidencia de que cuando Magdalena les escribió para decirles que Lucio quería hablar con ellos era a cambio de dinero presentaron como pruebas los comprobantes de las transferencias de 3.000 pesos por cada llamada. Magdalena aprovechó sus últimas palabras para desmentir el rechazo a la maternidad que se le achacó durante el debate oral. Dijo que se le acusaba durante todas las audiencias de un supuesto rechazo a la maternidad de no haber cumplido su deber como madre y de haber faltado a todos los derechos que tenía Lucio. Afirmó que entendía que en algunos términos fue así y asumía su culpa en esas cosas que no cumplió como madre. Pero le parecía injusto que a ella se le criticaba por eso y al padre todo se le justificaba. Insistió en que la responsabilidad era de los dos, que él se desentendió siempre y que lo único que hizo fue pasar en algún momento la pensión alimentaria. Pero a ella le parecía importante que él estuviera presente. En ningún momento esbozó algún tipo de explicación de por qué Lucio tenía heridas de larga data compatibles con una larga tortura según la autopsia. También estuvo ausente cualquier clase de arrepentimiento. También se presentaron como pruebas las pericias psicológicas de las acusadas, las cuales decían que ambas presentaban rasgos de perversidad, consumo de drogas frecuente, actividad superficial, ausencia de culpa y remordimiento, gran tendencia a la manipulación, falta total de empatía, personalidad impulsiva, rechazo hacia lo masculino, rechazo del embarazo en el caso de Magdalena y que ambas veían al pequeño como un obstáculo para la relación y buscaban excluirlo de la pareja. Una de las pruebas más desgarradoras fueron los análisis sobre los dibujos que realizaba Lucio en el jardín. El pequeño retrataba personas sin ojos, así como personas sin piernas o con piernas cortadas, personas sin manos. Lucio era un niño sufriente y lo estaba gritando gráficamente, pero no encontró interlocutores que escucharan su llamado de auxilio. El abuelo del niño declaró ante la prensa que cuando su nieto dibujaba personas sin ojos era su manera de expresar a través de sus dibujos las cosas que tenía que ver contra su voluntad. Respecto a los dibujos con las piernas cortadas, dijo que probablemente fue porque se las ataban o por las violaciones que sufrió. Reclamó la actitud indolente de las maestras que deberían haberse dado cuenta. En respuesta a este planteamiento, la Fiscalía de Investigaciones Administrativas inició sumarios para analizar algún tipo de responsabilidad a las maestras de Lucio. Uno de los testimonios claves fue el de una vecina de las acusadas. Ella reveló los chats que mantuvo con su hermano donde le pedía que llamase a la policía porque le estaban pegando a Lucio. Detalló un episodio del 25 de agosto del 2021 cuando las asesinas se pusieron de acuerdo para quitarle la ropa y darle una paliza con el fin de dejarlo marcado para que aprendiera. Lo más desesperante según la vecina fue que llamaron a la policía pero nunca llegó. Al llegar el momento del veredicto las acusadas pidieron no estar presentes en la sala durante la audiencia de lectura del mismo. Los abogados defensores de Magdalena y de Abigail que realizaron el pedido de las imputadas tampoco asistieron por lo que el banquillo de acusados quedó vacío. En contraste Cristian así como sus padres Ramón y Silvia escucharon en vivo la acusación de los magistrados. Tanto la querella como el ministerio público fiscal solicitaron que Magdalena y Abigail fueran condenadas a prisión perpetua mientras que la defensa de las imputadas consideró que se trató de un homicidio preterintencional cuya pena es entre tres y seis años de prisión o en todo caso de un homicidio simple con dolo eventual que prevé entre ocho y veinticinco años de cárcel. Magdalena de veintiséis años fue considerada autora material y penalmente responsable del delito de homicidio triplemente calificado por el vínculo alevosía y ensañamiento mientras que Abigail de veintiocho fue hallada autora material y penalmente responsable del delito de homicidio doblemente calificado por alevosía y ensañamiento en concurso real con el delito de abuso sexual con acceso carnal por vía anual ejecutado con un objeto fálico agravado por tratarse de la guardadora y por haberse cometido contra un menor de 18 años de edad aprovechando la situación de convivencia como delito continuado. Magdalena por su parte fue absuelta del cargo de abuso sexual agravado. La parte querellante no quedó conforme con el fallo que condena solamente a la pareja de la madre del delito de abuso sexual. Pero los jueces argumentaron que no quedó demostrado que la madre de Lucio hubiera participado en los abusos del menor porque no encontraron pruebas suficientes para demostrar semejante aberración. Entonces aplicaron el beneficio de la duda. La fiscalía y el abogado de la familia habían entendido que la participación de la madre estaba probada por el hallazgo de su material genético en el elemento utilizado para perpetrar los ataques sexuales contra el niño. Sin embargo, para el tribunal, ese ADN no fue suficiente para demostrar que Magdalena hubiera participado de la violación. El fallo condenatorio indicó que no había dudas acerca de la ocurrencia de los abusos, el modo, el tiempo y el elemento utilizado, o al menos uno de ellos. En cambio, las partes acusadoras sólo lograron producir pruebas respecto de la autoría de Abigail. Los magistrados tampoco consideraron la figura de odio de género que había planteado el abogado del padre de Lucio, que se presentó como querellante en el juicio. El 17 de febrero de 2023, finalmente se produjo la sentencia que la sociedad argentina y los seguidores del caso de Lucio en el resto del mundo esperaban. Magdalena Espósito Valenti y Abigail Páez fueron condenadas por un tribunal de la ciudad de Santa Rosa a la pena de prisión perpetua por haber asesinado al niño de cinco años en esa ciudad pampeana en noviembre de 2021. La audiencia duró apenas minutos. La familia paterna de Lucio ingresó primero. Casi todos con camisetas deportivas ilustradas pidiendo justicia por el crimen del niño. Unos segundos después, los integrantes del tribunal ocuparon sus sillas. A unos 500 kilómetros del centro judicial Santa Roseño, Magdalena y su novia Abigail, quienes se encuentran presas en la unidad penitenciaria número uno de San Luis, no quisieron ver en directo la audiencia donde se conoció el tiempo de la pena. Lo mismo había ocurrido cuando se difundió el veredicto. En una primera instancia, culpables, ahora, condenadas a prisión perpetua. Tanto la fiscalía como la querella habían solicitado que se aplicara el artículo 52, lo que en Argentina implica que la cadena perpetua es efectiva de por vida, sin posibilidad de solicitar libertad condicional. Las asesinas de Lucio pasarán lo que resta de sus vidas tras las rejas. La familia de Lucio tiene un sabor amargo por la condena. Si bien estaban aliviados de haber obtenido esta pena para las asesinas, creen que el tribunal no debería haber absuelto a Magdalena del delito de abuso sexual contra el niño, ya que el abogado de la familia sostuvo que había pruebas suficientes para condenarla, así como que uno de los argumentos más fuertes para cometer el asesinato fue el odio por su género masculino. La familia también iniciará una demanda contra la provincia de La Pampa ante la Organización de las Naciones Unidas o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por no responder a los pedidos sobre el cuidado del menor. Igualmente demandarán a los médicos que atendieron al niño y no respondieron de forma adecuada ante las agresiones sufridas a sabiendas de que en esos casos es necesario activar el protocolo de caso de violencia infantil. La familia ha encontrado algo de alivio en un nuevo proyecto de ley que la gente ha llamado Ley Lucio de Prevención y Detección Temprana de la Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes. De alguna manera esto les ha hecho sentir que todo el dolor de Lucio no fue en vano pues se abrió el camino para proteger a otros niños de agresiones similares. La llamada Ley Lucio es un plan federal de capacitación de carácter continuo, permanente y obligatorio en derechos de los niños, niñas y adolescentes que cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados aprobada por unanimidad en la sesión del 9 de noviembre de 2022. Hace énfasis en el deber de comunicar una vulneración o amenaza de derechos y el deber de recibir y tramitar una denuncia de forma rápida y eficiente. Y bueno, querido espectador, aquí termina la historia criminal del día de hoy. Me interesaría mucho saber tu opinión, así que te pido que la dejes en los comentarios del video, siempre con respeto a la víctima y su familia. Podemos debatir, pero siempre con el respeto que todos merecemos. De nuevo, te recuerdo que te suscribas y dejes un like para dejarme saber que mi trabajo es de tu agrado. Buenas noches, hasta la próxima historia criminal. ¡Gracias!